9 y 55 de la mañana, está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay que analizar bien la pinza que van haciendo Estados Unidos y Japón y que nos va a tocar apagar, sobre todo a los europeos, en el área de la tecnología. ¿Nos puedes dar un poco más de fotografía de ello? Sí, la historia es hasta qué punto Japón lo hace de forma voluntaria y no por esa dependencia que tiene de Estados Unidos, porque si siempre hablamos de Alemania como protectorado OTAN en Europa, el caso de Japón también es paradigmático, en este caso pues en el Indo-Pacífico. La Casa Blanca quiere aprovechar esa visita de Estado del primer ministro japonés a Estados Unidos, que es la primera que se produce en nueve años, esta semana ha sido la semana grande de Japón en Estados Unidos, para ir usando al país nipón como punta de lanza de su política económica contra China y también desde un punto de vista militar, porque también hemos escuchado anuncios en las últimas horas de que se baraja incluir a Japón en la denominada alianza AUKUS, mucho menos conocida que la OTAN, pero que es una alianza mediante la cual Estados Unidos y Reino Unido utilizan a Australia precisamente para contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico, que cosas de la vida resulta que China tiene su país allí, es decir, no lo puede mover. Este club, que es una especie de cúpula de la OTAN, se creó para emplear una estrategia de presión para involucrar a otros países en la confrontación con el gigante asiático, siendo Taiwán el foco, alrededor del cual orientar esta estrategia geopolítica y económica que pretende aislar a China en su propio territorio, apartarle de sus vecinos, al mismo tiempo que se realiza una escalada armamentística socavando la estabilidad en la zona. Y Japón es el país que se quiere emplear de proxy para defender intereses occidentales en esa región, siguiendo los designios de los ingenieros sociales, fundamentalmente el denominado Centro para una Nueva Seguridad Americana, que es una institución heredera del famoso proyecto para el nuevo siglo americano, alrededor del cual se aglutinó la camarilla de los Wolfovich, de los Richard Perl, de los Donald Ransford y compañía, para ir elaborando aquel famoso informe en el que se planteaba que Estados Unidos necesitaba un nuevo Pearl Harbor para poder llevar a cabo sus estrategias geopolíticas y luego ya todos sabemos lo que ocurrió con ese 11S y la guerra contra el terror. Hay una simulación realizada por este organismo planteando que si China se apoderara de una de las islas periféricas de Taiwán, pues Estados Unidos tendría pocas opciones para responder sin arriesgarse a una gran escalada, lo cual es evidente, a una guerra entre superpotencias. Y entonces este think tank apunta que las sanciones económicas no servirían de nada y que cualquier acción militar supondría el riesgo de esta escalada bélica y, por lo tanto, hace falta un enfoque multilateral arrinconando a China, usando para ello a sus vecinos. Y, evidentemente, Japón es importante y también es evidente que China haya respondido a este anuncio de que Japón puede entrar en el AUKUS señalándolo evidente y planteando que esto lo que hace es aumentar los riesgos en la región en lugar de reducirlos. Estados Unidos, Reino Unido y Australia continúan lanzando señales para la expansión de esta llamada Asociación Trilateral de Seguridad, animando a muchos más países. Japón parece olvidar su historia, como también recordaba China hace escasas horas, la cual parece no haber aprendido la lección cuando se pone al servicio de potencia extranjera. Hay que saber un poco de historia. Y en este contexto hay varios miembros del gobierno de Estados Unidos, de Japón, y algunos ejecutivos de grandes compañías de tecnología, Silicon Valley por un lado y la industria tecnológica japonesa por otro, que se van a reunir. Precisamente hoy empiezan una cumbre con un propósito muy claro, que es diseñar una estrategia que les permita combatir el dominio que ejerce China actualmente en varias industrias estratégicas. Industrias estratégicas, ya sabes que ahora ya son todas. Entonces, es la mejor excusa para poder meter la mano. Digo que todas son estratégicas. El país liderado por Xi Jinping controla de forma férrea muchas materias primas esenciales para la industria tecnológica, pero esto es solo la punta del iceberg. Controlan en el mercado los paneles fotovoltaicos con una superioridad aplastante, tienen un peso muy notable en la industria de fabricación de molinillos de viento, los aerogeneradores, en la producción de baterías, etcétera, etcétera. Y también en la inteligencia artificial, evidentemente. Durante los últimos meses, los fabricantes chinos han ido reduciendo el precio de todos estos productos, de todas estas materias, expulsando literalmente del mercado a las compañías europeas y estadounidenses. Entonces, ¿Estados Unidos qué va a hacer? ¿Va a utilizar a Japón? ¿Va a utilizar esa alianza con Japón? Con una guerra económica que tiene como objetivo, no nos engañemos, que los consumidores y las empresas no puedan acceder a los insumos chinos a un precio atractivo, castigando precisamente a esos consumidores y empresas que necesitan a estos proveedores para beneficiar a una serie de productores nacionales estadounidenses que pretenden, igual que se ha hecho con los hidrocarburos, ser quienes exporten sus productos a Europa, sustituyendo a los chinos. Pero no como consecuencia de una guerra comercial, que esto incluso lo podríamos entender atendiendo a ciertos criterios de mercado, sino mediante la coacción, empleando medidas proteccionistas, empleando barreras, empleando sanciones, porque Occidente, y esta es la gran verdad, el emperador está desnudo, no es capaz de competir con China, no es capaz de competir con el gigante asiático utilizando solo aspectos económicos, tal como ha admitido la propia Jelen en su reciente visita a China. Es importante que comprendamos que Estados Unidos, o los que dirigen Estados Unidos, para ser más precisos, quieren que dejemos de comprar productos que hasta ahora adquiríamos, Rusia, en el caso de los hidrocarburos, y a China, en el ámbito tecnológico, pero no solo, testiles, etcétera, etcétera, para que se las compremos a ellos. Así salvar su industria, pero claro, lo vamos a pagar más caro, porque lo vamos a pagar dos veces, una al comprarlo y otra al subvencionarlo con nuestros impuestos. Y los europeos, en lugar de defender nuestro derecho a comerciar con quien nos sirva el mejor producto a menor precio, nos entregamos a lo que señalen nuestros supuestos aliados en Washington. Eso es lo que subyace detrás de esa alianza, y como vemos, lo que pasa a miles, a cientos de miles de kilómetros de nuestras casas, pues nos afecta directamente a José Antonio, aunque muchas veces, pues se intente no hablar de ello. Hay un tema que es preocupante, que decía Bloomberg Economics en la jornada de ayer, que en el caso de que quiera ponerse al nivel de lo que tiene que estar, lo del 2%, es una broma, del PIB para cumplir con la OTAN. Hablaba de 10 billones con B, 10 trillones americanos, y el 4% del PIB, que solo en ese caso Occidente podía ponerse, pero ¿a quién vamos a comprar 10 billones? Primero que tengamos el dinero, cosa que ya es para poner en duda, que se pueda. Y luego, ¿a quién? ¿Quién es el gran beneficiado de un movimiento que ahora ya tiene nombre, ya tiene número, Lorenzo? Son 10. 10 billones. Alguien se va a forrar por el camino. 10 billones. A alguien sabemos perfectamente quién es, ¿no? Ese complejo militar e industrial tecnológico que nos intentan convencer Borrell y Ursula von der Leyen, que también las empresas europeas van a participar en todo ello, y solo hace falta ver quiénes son accionistas de los mayores conglomerados armamentísticos europeos para darse cuenta de que, una vez más, el dinero va a acabar en el mismo sitio, que en este caso de Washington. Es decir, hay que entender que la estrategia de la guerra en Europa y la estrategia de tensión y todo el plantear, ¿no? Como, bueno, pues lo que ya Kenan, Kissinger y compañía, que no son precisamente santos de emoción, pero tenían muy claro que, si actuabas en Europa, tenías que actuar teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos. Entonces, esa estrategia de la OTAN de ir apretando a Rusia tenía este punto final, que es el saqueo absoluto y la desindustrialización de Europa. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se reducen los servicios públicos, se reducen presupuestos para el gasto social, denominado gasto social, y todo eso va dirigido al complejo de meta y industrial con la excusa de una amenaza, que no digo que no pueda ser una amenaza ahora o en el futuro, pero, evidentemente, esto al final es ingeniería social. Yo a mí me gustaría que los señores de Bloomberg Economics me dejaran la calculadora, porque, claro, se han sacado esta cifra, prácticamente, debajo de la manga, porque ¿por qué no podría ser un 3% o un 2,5%, porque es un 4%? A mí lo que me interesaba de ese artículo, aparte de la cifra, que evidentemente es notable, es que explica muy bien con detalle cuál va a ser el proceso de endeudamiento masivo de subida de impuestos y de reducción de servicios públicos que se tendrían que llevar a cabo, sobre todo en Europa, para alimentar ese complejo militar, industrial y tecnológico, con la excusa de la amenaza rusa. Plantea ese aumento del 2% del PIB al 4% del PIB, pero como una entelequia, porque esto no se ha tratado, que nosotros sepamos, en ninguna reunión. Entonces, hace estos cálculos y le da esa cifra de 10 billones de dólares, trilión de dólares, si empleamos la nomenclatura estadounidense. Preguntaba, bueno, ¿y esto cómo se paga? No, pues Estados Unidos creando dólares de la nada, exportando inflación y beneficiándose de la guerra, porque evidentemente el dólar es un activo refugio, lo explicábamos hace un par de días precisamente aquí, cómo esa inestabilidad beneficia a los activos refugio. ¿Quiénes son? Pues el oro, lo estamos viendo cómo sube, metales preciosos en general, también las materias primas en general, hidrocarburos estamos viendo también cómo sube, y evidentemente el dólar y el 3% y la deuda de Estados Unidos. Y al final, bueno, pues es la divisa de reserva internacional. La deuda de Estados Unidos y el dólar es lo mismo. En un sistema fiduciario de dinero-deuda, el dólar es una cara de la moneda y la deuda es la otra, con lo cual al final estamos hablando de lo mismo. ¿Y Europa qué va a hacer? Pues Europa emitiendo de forma conjunta eurobonos, y además lo decía Bloomberg Economics. Esos eurobonos que hace años nos decían que no se iban a emplear de forma masiva para financiar las necesidades presupuestarias en el viejo continente, porque Alemania no lo iba a permitir, pero claro, ahora Alemania hasta los pies de los caballos se ha suicidado económicamente liderando unas sanciones económicas a Rusia que van en perjuicio a los propios alemanes, que han dejado de ser locomotoras de Europa por sus alianzas internacionales, actuando como protectorado de la OTAN, entregando su propia industria armamentística a los financieros de Wall Street. Y entonces en el artículo de Bloomberg se pone especial énfasis en señalar que el FMI va a publicar sus previsiones de primavera actualizadas y que ahí van a dar el toque ya de atención sobre la deuda. Es decir, nos van a decir al mismo tiempo que hay que reducir endeudamiento, pero que hay que sacarse todos estos triliones, todos estos billones de la manga. ¿Cómo? Pues fundamentalmente con impuestos y con deuda. Y además el FMI y Bloomberg Economics, ya lo anticipaba, va a ir introduciendo un mensaje, y es que no se va a recuperar el crecimiento económico prepandemia a nivel general, aunque haya países que sí lo recuperan, pero ellos dicen que en la próxima media década vamos a crecer mucho menos que antes del COVID. ¿Y cuál es la excusa? Pues la economía de guerra. Esa remilitarización, como la plantea también el artículo de Bloomberg, con unos ingresos fiscales limitados, unas necesidades sanitarias y de bienestar cada vez mayores, que van a hacer que el tema del gasto sea una cuestión política, y lo que quieren es blindar el gasto militar para que desaparezca de la agenda, para que en ningún momento se planteen recortes en el ámbito de la defensa, en el ámbito militar, y que sí se especificen ajustes en sanidad, en educación, en servicios sociales, que no es nada más ni nada menos que lo que nos decía Borrell hace unas semanas. Entonces, desde un punto de vista financiero, Bloomberg nos dice que esto sería muy bueno para el mundo financiero porque se emitirían eurobonos triple A, serían triple A como los triple A subprime, porque dentro tendríamos también la deuda de Portugal, de Italia, de Francia, que Francia desde luego no es triple A, y al final habrá en río revuelto ganancia de pescadores y se apostará por la deuda, que es el único camino, la única huida hacia adelante de esta plutocracia, que es la verdadera enemiga, que no está fuera de nuestras fronteras y que quiere una economía de guerra para tapar sus pecados, ir creando nuevas burbujas con la excusa bélica y también con la excusa verde. Van a ser los dos grandes puntales de la política presupuestaria en el futuro. Lorenzo, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno español. Si fuera solo Begoña Gómez, quizás ese es el gran problema, ¿no? Porque, claro, estamos en el plano internacional con todo esto, las piezas se van configurando siguiendo estrategias de alto voltaje, he mencionado a Kenan, he mencionado a Kissinger, estamos hablando de China, Estados Unidos, y claro, aquí tenemos la corrupción con casos que crecen como setas, afectando incluso a la mujer del presidente del gobierno, que al parecer ha estado haciendo negocios y ejerciendo de intermediaria, aprovechando las políticas que se han ido implantando desde el Palacio de la Moncloa. Cuando algunos planteábamos hace tiempo ya que el punto débil de las escuchas telefónicas realizadas por la inteligencia marroquí tenían más que ver con las conexiones empresariales que con otras cuestiones, es porque ya había rumores de que Begoña Gómez estaba extralimitándose en sus funciones, ejerciendo de correa de transmisión entre estos intereses particulares y usando sobre todo el conocimiento que tiene de primera mano de las decisiones que se toman en el ámbito gubernamental. Veremos cómo termina esto, si tiene consecuencias judiciales, pero sorprende ver cómo ahora el tema de los delitos cometidos en los contratos de suministros médicos durante la pandemia pasan a un segundo plano, delitos que tenían como protagonista un ábalos que hace tiempo que dejó de ser ministro, en buena medida por el fuego amigo y las filtraciones procedentes precisamente de filas socialistas, y un Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, que ejerce de amo y señor del Partido Socialista de Cataluña, que queda fuera del foco, precisamente ayudado por la Fiscalía Europea, en la que hay un fiscal español, designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que está impidiendo anticorrupción en España investigar una de las contrataciones más sospechosas durante la pandemia por parte de Illa. Y esto lo hemos conocido también en las últimas horas. Esto permanece guardado en un cajón, y recordemos que Illa es quien ha elegido a los grandes directivos de empresas participadas por la SEPI, colocando figuras políticas clave del entorno catalán, controlando de facto estas empresas. Un baile de sillas, además, que llega a los consejos de administración del IBEX, porque también, según publicó ABC en el día de ayer, Pedro Sánchez ha ofrecido puestos en los máximos órganos de administración de las compañías cotizadas a los líderes de los partidos políticos que le apoyarán para sacar adelante los presupuestos. Al final no va a haber presupuestos, pero sí va a haber cambalache, porque ya sabes que no va a ser telefónica la última. El Gobierno quiere comprar participaciones en empresas estratégicas. Una vez más, tenemos aquí este concepto mágico, que con la excusa de defenderlas de posibles incursiones extranjeras, pues van a ir poco a poco teniendo consejeros afines al Gobierno, donde se va a ir premiando a determinados elementos. Vemos, una vez más, como el mercado no existe, brilla por su ausencia, nepotismo, corrupción, enchufismo y estatalización de la economía. Una receta segura para el frasco, José Antonio. El otro punto final que quería preguntarte es alrededor de lo que he visto en las últimas horas, que es una parte más de esa distopía tecnocrática, que ya se veía que es por dónde va el euro digital y por dónde va todo ese movimiento. Bancos españoles rebajan los intereses a los deudores que cumplan retos saludables. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué flower power! Es ingeniería social de libro. En realidad lo van a hacer al revés, ¿no? Porque ayer cuando te planteaba un poco esta cuestión, en realidad no van a rebajar los intereses, lo que sí van a hacer es aumentar la rentabilidad del ahorro si tú te portas bien. Es decir, si eres sostenible, si eres inclusivo. Vamos poco a poco, cómo las entidades financieras van integrando estos criterios de ingeniería social. Basados en la sostenibilidad, la salud, la inclusión. Todo esto es muy bonito. Todos aquellos conceptos que sirven para vestir una agenda, que hoy se denomina 2030, pero que ha tenido otros nombres a lo largo de la historia, y que es un programa de manipulación para modificar decisiones de consumo, ahorro e inversión y transferir el dinero de los bolsillos de los trabajadores y los emprendedores a unas élites extractivas que encima nos dicen que velan por el interés general. Cuando este interés general, como siempre suelo decir, es el interés particular precisamente de estas organizaciones en las que se mezcla política, altas finanzas y corporaciones que en lugar de pelear en un entorno de competencia necesitan privilegios estatales para poder presentar sus cuentas trimestrales cada tres meses. En este contexto, bancos y empresas de sistema de pago llevan mucho tiempo ya introduciendo el concepto este de la huella de carbono en la relación con los clientes. Algunos llevamos tiempo advirtiendo, tú entre ellos también, que llegaría un momento en el que las entidades nos ofrecerían tipos de interés atractivos para nuestros ahorros si cumplíamos los designios de esta agenda, que usando estos conceptos trampa de corte buenista pues es profundamente liberticidad. Y ahora tenemos un ejemplo de ello. En España tenemos un banco español que dice que ofrece un 3,4% TAE a sus clientes si cumplen una serie de objetivos saludables entre los cuales destaca el andar a una serie de distancia diaria. Esto podía parecer una broma. Nos recuerda un poco a la película Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, la película protagonizada por Charlton Heston, presentaba un mundo distópico en el que, entre otras cosas, se producía electricidad en los hogares usando la dínamo de una bicicleta. Había un tipo allí dándole a la bici y así si pedaleabas tenía suministro. Esto puede parecer anecdótico, puede parecer que responde simplemente a una estrategia comercial, pero tiene un fundamento muy profundo. Porque del mismo modo que nos pueden ofrecer una mayor remuneración por nuestros ahorros si nos portamos bien, si cumplimos una serie de objetivos, pueden penalizarlos por no cumplirlos. Y esta es la base de cualquier sistema de crédito social en la que el ciudadano es manejado utilizando su propio dinero. Y para ello es imprescindible acabar con el efectivo, impulsar las divisas digitales de banca central, las CBDC, que llegan precisamente para cumplir ese cometido. Y cuando esto suceda, pues nadie podrá decir que algunos no hemos estado avisando. José Antonio, lo tenemos a la vuelta de la esquina. En 3, 4 o 5 años lo tenemos implantado en Europa y en Estados Unidos. Pues vamos a ver cómo va la implementación. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!